Bienvenidos a mi canal de Neme Lawsen. Hoy voy a hablaros de mi experiencia lectora del libro Montevideo de Enrique Vilamatas. He de reconocer que, aunque me gusta la literatura de Vilamatas, solo he tenido la ocasión o solo he leído unos pocos de sus libros. He leído Quien pon tu suerte. He leído esta bruma insensata. He leído Kassel no invita a la lógica. Quizás de los tres este último es el que más me gustó. Y bueno, para mí Vilamatas es una de esas personas que saben contar historias. Recuerdo cuando vi un vídeo en internet que habla de su encuentro con Roberto Bolaño. Y bueno, para mí era para partirte de risa. Y creo que ese humor también está presente en sus libros. Permitidme que os lea lo siguiente. Ha empezado el invierno en Francia y voy a dar una conferencia en un ciclo titulado La llegada del invierno. El tema es rocoso. El invierno llega todos los años. Es lo único que se me ocurre decir. Escribe Milamatas. Y expliqué que aquella era una especie de protección inconsciente que todos estos escritores llevaban con ellos a todas partes. Ya pueden, dije, estar discutiendo muy alterados con su novia y ella estar completamente fuera de sí y él preguntarle ¿te importa si escribo sobre esto? Con la consiguiente reacción de ella es que no ha seguido bien lo que te decía. No estás enojado. Y él responder que sí, que estaba furioso, pero que hay una parte del mismo que está fascinada por cómo se debería sentir, sentir de verdad. Y que además ya está pensando en cómo describiría esa escena incluyendo su reflexión sobre cómo se debe sentir que para él es un tema trascendental. Decía Enrique Vilamatas en una de sus entrevistas que circula por internet que muchas veces inventaba las entrevistas que tenía que escribir por encargo a un personaje famoso. La parte inventada, el primer libro de la trilogía de Fersant. Y es que todas las características de este libro de Montevideo, es que está constantemente hablando de literatura, de otros escritores. Permitidme que os lea esto, lo siguiente. La parcial novela de un cerebro que Rodrigo Fersant ha construido en la parte inventado, primera parte de lo que va a convertirse parece en una trilogía sobre los mecanismos y enganajes que hacen funcionar la mente de un escritor contemporáneo. Sigue escribiendo Vilamatas. Dice, En este extraño cerebro, donde la filosofía tiene poco crédito, donde el lenguaje está siempre en un entredicho, apenas existe un pensamiento que no esté acompañado del sentimiento de ser provisional. Continúa escribiendo Vilamatas. Los principios fundamentales en mi vida de lector transcurren dentro de una cabeza, y eso es lo que he hecho yo mismo como escritor, dice Fersant, a quien lo que le interesa especialmente contar es la historia del estilo, o de la búsqueda del estilo, un proceso que transforma el cómo en el qué. Después de todo, también piensa Fersant, que en los libros revolucionarios, ya sea el Ulises, Tristam Sandy, el Quijote, Moby Dick, la trama la puedes resumir en tres líneas. Cuando se viaja, tal vez se tiene en mente el dónde. El dónde es algo real, es positivo, externo, pero lo más importante de todo viaje es la búsqueda, el cómo que es algo que habita en mi interior y desde donde pueden surgir maravillosos dóndees gracias a nuestra imaginación. Pero para explicar esos dóndees necesitamos el qué, el estilo. Y para mí es precisamente en esto que acabo de explicar donde Vilamatas es un maestro. Es decir, es capaz de convertir su instancia, por ejemplo, en una habitación oscura, en un montón de historias que van surgiendo. Sus viajes son búsquedas que sabe relatar con el talento que está al alcance de unos pocos. En este libro, para mí, tiene una importancia fundamental las puertas. Mirad lo que escribe Vilamatas. Como cabía esperar, Zirlot decía allí palabras que uno no podía dejar escapar. Las puertas son umbral tránsito, pero también parecen ligadas a la idea de casa, patria, mundos que abandonamos y a los que volvemos pasando siempre a través de ellas. La puerta es un símbolo femenino en el sentido de apertura, de invitación a penetrar en el misterio lo opuesto al muro, que sería lo masculino. Bueno, aquí Vilamatas está haciendo mención o copiando un texto de este libro, de diccionario de símbolos de Juan Eduardo Zirlot. Y permitirme que haga un inciso sobre este libro, porque recuerdo oír a su hija Victoria Zirlot decir con orgullo que el libro de diccionario de símbolos de su padre se había publicado en la editorial Adelphi, la editorial de mi admirado Roberto Calasso. Hablando de la editorial Adelphi, mirad el autorregalo que me hice en mi último viaje a Italia, un libro de precisamente la editorial de la editorial de Roberto Calasso, la editorial Adelphi. Y en este libro, mirad lo que pone en su contraportada, disculpad por mi italiano que es horroroso, la idea y la fisonomía de la casa editrice risalgono a lui. Cuando Valsen me parlo per la prima volta di qualcosa que sabere estata, Adelphi e non avera ancora un nome, mi dice. Facemos solo il libre qui ci hai piacciono molto. Es decir, solo publicaremos en esta editorial los libros que nos gusten. Desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo con Victoria Zirlot. Es decir, para mí tiene muchísimo más prestigio un escritor que ha conseguido publicar en esta pequeña editorial que un escritor que recibe, que gana un planeta o un premio Nobel. Otro de los elementos simbólicos que aparece en este libro es la araña. Vamos, ya que tenemos el libro aquí, vamos a ver qué dice Juan Eduardo Zirlot sobre las arañas, sobre su simbología. De otras cosas dice, por esta causa puede decir Snyder que las arañas, destruyendo y construyendo sin cesar, simbolizan la inversión continua a través de la que se mantiene un equilibrio en equilibrio la vida del cosmos. Así pues, el simbolismo de la araña penetra profundamente en la vida humana para significar aquel sacrificio continuo mediante el cual el hombre se transforma sin cesar durante su existencia. E incluso la misma muerte se limita a devanar una vida antigua para hilar otra nueva. Pues bien, a raíz de todo esto, permitidme que os lea lo que escribe aquí Vilamatas. A Shveri especialmente le había divertido terminar la novela con la palabra foen, que los lectores no conocían, lo que de querer averiguar qué significaba los obligaría a abrir un diccionario, es decir, cerrar un libro para abrir otro. Qué maravilla, ¿no? Cerrar un libro para abrir otro. Leer algo de un libro y buscar en otro libro una mayor profundidad en todo aquello que está escribiendo forma parte para mí de la fascinación y del privilegio que te da la lectura, cosas que no te dan otros medios como puede ser el cine. La página 243 escribe Vilamatas. Creen que explicar el libro es explicar la historia que puede leerse en él. Y los peores, dije, son los que aseguran no poder explicar lo más interesante de la historia porque la arruinarían contándola. Reímos juntos. Sobre una buena novela, dijo, no hay nada que añadir por parte de su autor, nada para contar, o no debería haberlo si el escritor ha hecho bien su trabajo. Y que así sea siempre se debe a que la misma escritura de la novela ya es una explicación de algo que sucedió en la vida o en la mente del narrador. Algo que exigía ser puesto en palabras y que terminó dando forma al libro. Qué maravilla. Para mí también la lectura es una experiencia única, personal, intransferible, que hay que vivirla por uno mismo. No puede ser explicada por otro. Escribe Vilamatas. Herrera y Resetich, el poeta de Montevideo, para el que la realidad espectral pasaba a través de la trágica y turbia linterna mágica de su razón espectral. No me sorprendió, por tanto, como que se tratara de una nueva puerta, quizás la misma que días antes había visto yo por el sistema usar modo noche. De hecho, se había convertido en la puerta visible porque la otra, la visible, una semana antes había desaparecido, lo que me devolvió el recuerdo de la puerta borrada de Montevideo. Y sigue escribiendo Vilamatas aquí. Por la puerta que estaba entornada, la cámara se adentraba en el cuarto de alguien apellidado Dubert, un joven de 32 años gravemente herido en la columna vertebral por una bala de Kalashnikov, en el ataque a la sala Bataclan. En esa habitación, decía una voz en off, el superviviente trabajaba para vivir. Su cuerpo lentamente se ponía en movimiento y él estaba intentando levantarse, literalmente elevarse, para volver a ser. Sigue escribiendo Vilamata. Al final de la larga secuencia, otra voz en off, la de Madeleine Moore, en concreto hacía su aparición. No podía dejar de pensar, decía ella, en los emigrantes de la guerra de Siria, que después de haber arriesgado la vida, ponían pie en tierra en una isla del Mediterráneo y luego lentamente se iban alzando, se iban elevando, también para sentir que volvían a ser, es decir, que volvían a la vida, que volvían a nacer. Una expresión que para algunos podría parecer un tópico, pero no lo era si uno había vivido tan extrema experiencia. Sigue escribiendo Vilamata. Esa puerta no estaba numerada como las otras dos, por lo que intuí que mi llave fracasaría y no quise ni intentarlo. También renuncié a la cámara nocturna de mi móvil porque temía que detrás de aquella puerta y tras el vértigo de los atentados, solo pudiera encontrarme allí, por lógica sucesoria, una hilera de puertas que fueran creando un corredor de la muerte que podía acabar llevándome al horror máximo, a mi encuentro con lo auténticamente real, aquella dimensión desconocida que decía mi padre si un día por casualidad se presentara ante nosotros quedaría tan fuera de todas las cosas conocidas y posibles que en un brusco desmayo iríamos a dar contra una puerta o contra un muro surgido de repente y caeríamos pasmados. Así que casi celebré frente a la puerta del fondo de la veinte haberme quedado reducido en la vida a una habitación única con su correspondiente cuarto contiguo. Era suficiente. No quería ir más allá. No quería un cuarto contiguo al cuarto contiguo. ¡Qué maravilla! Creo que aquí Vilamatas está hablando de la posibilidad de la muerte, de su cercanía traumática, del superviviente que trabaja para levantarse, para elevarse, en definitiva, para volver a vivir. Gracias por escuchar y ya sabéis que para mí lo más importante son vuestros comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.